Cuento, cuenta, cuento, cuenta Cuento, cuenta, quira cantar Cuento, cuenta, cuento, cuenta Cuento, cuenta, binibenta Kapaglapad ng sumbrero Mabakapagsulat ako ng alamang Bigyan lang ako ng espasyo Bigyan lang ako ng espasyo Al cuento ay puhaiko, al cuhaiko Al cuento puhaipipino Puhaipipino Cuento, cuenta, cuento, cuenta Cuento, cuenta, binibenta Cuento, cuenta, cuento, cuenta Cuento, cuenta, binibenta Hindi ka pa contento Hindi ka pa contento Hindi ka pa contento Sa eksperimento Akala mo may kwenta Pero wala pala Hindi ka pa contento Hindi ka na nasanay Hindi ka na nasanay Sa pagbabagong buhay Akala mo may kwenta Pero wala pala Hindi ka na nasanay Kailan ka matututo Kailan ka matututo Kailan ka matututo Kailan ka matututo Sa pinagkagawa mo Akala mo may kwenta Pero wala pala Pero wala pala Pero wala pala Hindi ka pa contento Kailan ka na nasanay Kailan ka matututo Sa paglapang ng sombrero Kailan ka matututo Port d Gmail Kailan ka na nasanay